Muy buenas gente del mundo, bienvenidos un día más a Híbrido Tecnológico El día de hoy, Android Así que bueno, iniciemos con el video El día de hoy les traigo el tutorial de cómo instalar y manejar TeamViewer Esta aplicación nos permite manejar nuestro computador de manera remota La aplicación se puede descargar gratuitamente desde la Play Store Todas las personas pueden descargar una aplicación desde la Play Store Así que saltaremos este paso de manera muy sutil Así que dejaré un enlace para que puedan descargarlo directamente en su celular Así que bueno, continuaremos con nuestro computador También les dejaré el enlace para que puedan descargar la aplicación en el computador Como ven, la interfaz es muy fácil y está el botón de descargar el TeamViewer Una vez le demos en descargar, seleccionaremos el lugar donde lo vamos a guardar Y esperaremos a que se descargue la aplicación Una vez descargada, le daremos en instalar Y seguiremos los siguientes pasos Una vez abierto el instalador, seleccionaremos estas dos opciones En la primera seleccionaremos la segunda, que es para poder controlar el computador de manera remota En cualquier momento Y la segunda opción, que es para manejar el computador Nosotros no más Con una contraseña especial Así que Bueno, le daremos en aceptar y finalizar Esperamos a que el programa se instale Una vez haya finalizado la instalación, se cerrará Y abrirá el programa Como verán, aparece este diálogo En el cual le tendremos que dar el siguiente Cuando le demos el siguiente Nos aparecerá un cuadro En el cual nos pide un nombre y una contraseña Esto es opcional El nombre debemos dárselo Pero la contraseña Si queremos ponerla O no la queremos poner En mi caso no la pondré Ya que es un video de prueba Cuando le hemos dado el siguiente Nos aparecerá otro recuadro En el cual nos dirá Si queremos crear una cuenta gratuita En TeamViewer O si queremos omitirlo Nos dará una tercera opción En la cual dice No deseo crear una cuenta ahora Una vez le demos clic ahí Nos mostrará La identidad que tiene nuestro computador Como verán Son estos nueve dígitos Bueno, le daremos en finalizar Bueno, esta es la interfaz del TeamViewer Nos aparecerá este recuadro En el cual nos mostrará La identidad de nuestro ordenador Y la contraseña que tiene Que es para poder acceder Desde nuestro celular Así que tendremos en cuenta ese código El cual puede ser cambiado La ventana del lado Se puede cerrar Ya que no es necesaria Acomodaré la ventana Para que podamos seguir Con el proceso Del manejo Desde nuestro celular Una vez Abramos el programa En nuestro celular Nos dará Una pequeña guía En el programa Así que una vez Hayamos pasado De esta guía Nos aparecerá La interfaz del TeamViewer En nuestro celular Como verán Está la opción Para controlar Para controlar Directamente el computador Ingresaremos La identidad De nuestro ordenador Y la contraseña Que aparece debajo Cuando le demos En aceptar Nos aparecerá Una pequeña guía De como manejar El programa Le daremos En continuar Y nos aparecerá El escritorio De nuestro computador Como ven Aparece con la pantalla En negro Para solucionar esto Y aparezca de nuevo Nuestro escritorio Le daremos click En el engranaje Aquí en las opciones Nos aparecerá El chulito En la opción De quitar El fondo Del escritorio Les activaremos Eso Y nuestro escritorio Volverá a aparecer Como ven Ya aparece La imagen De nuevo Y ya podemos Interactuar Libremente Con nuestro computador Así que abriré El blog de notas Y escribiré algo De nuevo Bueno, como ven, TeamViewer es una aplicación muy fácil de usar y lo mejor es que es gratuita. Para cerrar el programa simplemente debemos darle clic en la X y después en cerrar. Bueno, y ese fue el video de hoy. Si les gustó recuerden suscribirse, darle like, comentar lo que les gustó, lo que no les gustó y lo que quieren ver futuramente. Recuerden compartir este video con sus amigos o con sus familiares y seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, nos veremos el viernes con un video para nuestro computador.